Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actívate. Mi nombre es Maite del Ángel y soy decoradora de pasteles. El día de hoy les traigo un proyecto que les va a encantar. Son unas hermosas flores de fondant. Para decorar, en este caso, lo traigo aquí en unos cupcakes, pero este trabajo lo puedes hacer sobre un pastel de cualquier tamaño. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacerlo. Y les voy a dar la lista de materiales. Estos son unos bonitos alcatraces que tenemos aquí. Ok, les voy a dar la lista de materiales. Primero vamos a utilizar cortadores. Cortadores para flores. Hay de diversos tamaños, de diversas marcas. Para este caso en particular necesitamos los cortadores para gerbera, que son estos tres. Esta marca en particular los maneja así por separado y solitos. Hay unas marcas que los manejan con unos ponchadores, o sea, que los expulsadores más bien. Que traen un aditamento y que te expulsan el cortador, pero cualquiera funciona. Y para el alcatraz aquí tenemos dos tipos de cortadores. Tenemos estos cortadores que son básicamente un corazón o están estos que son especiales, ¿verdad? Pero si ustedes tienen un cortador en forma de corazón, ese les va a funcionar perfecto. Entonces vamos a utilizar también alambre floral para hacer los pistilos. Este es calibre 18, pero puede ser un calibre 26. Este ya viene forrado y es especial para trabajar con comida, ¿ok? Para que ustedes no tengan el pendiente. Aquí vamos a utilizar diferentes ornamentos, como son azúcar de colores. Aquí tengo rojo, blanco y tenemos aquí unas perlitas que también ahí podemos poner para el adorno de los centros. Vamos a utilizar como herramientas un tapete para flores, que básicamente es un foamy grueso con una cierta resistencia para nosotros trabajar bien. Vamos a necesitar un acocador, que en este caso yo traigo uno de metal, pero ustedes si tienen uno de plástico funciona muy bien. Vamos a utilizar diferentes herramientas para fondant, que son como estos que tienen como un ganchito. Y ahí como estas también, como esta marca. Y bueno, vamos a utilizar pinceles, vamos a utilizar pegamento para fondant, algunos matizadores, el rodillo. Vamos a utilizar unos moldeadores, que son como cuenco, que son especiales para moldear flores, pero en un momento dado, si ustedes no lo tienen, bueno, simplemente con papel aluminio nosotros hacemos nuestro cuenquito y lo acomodamos a nuestras necesidades, ¿ok? Listo. Entonces vamos a comenzar. Ahí, obviamente, vamos a utilizar fondant. Vamos a utilizar fondant. Entonces vamos a estirar, vamos a hacer la gerbera. Entonces, de esta gerbera necesitamos dos moldes de cada tamaño, ¿sí? Dos grandes, dos medianos, dos pequeños. Entonces, recuerden que antes de estirar fondant, siempre hay que darle un ligero masaje. Calentarlo un poquito, ¿para qué? Para que no se nos quiebre. Lo vamos a estirar. Vamos a darle un grosor. Es diferente trabajar el fondant a la pasta de goma. La pasta de goma es otra masa, especial también de azúcar, pero es así, básicamente es especial para hacer flores. Entonces, el fondant, digo, vamos a hacer las flores, pero sí se trabaja un poquito diferente. En este caso lo vamos a dejar un poquito grueso, de unos tres milímetros. Tampoco tan delgadito, porque el fondant no nos permite, no tiene esa elasticidad que tiene la pasta de goma. Entonces vamos a estirar. La manera correcta de cortar siempre con cortadores para flores es presionamos de manera fuerte y luego vamos a estirar el excedente. Pero antes de levantar nosotros nuestro cortador, lo vamos a sobar así en la mesa, en nuestra superficie. Obviamente debe de ser una superficie plana. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, sobre todo este tipo de flores que lleva unos pétalos muy delgaditos, se marquen perfectamente. Si no se han podido cortar vientos con nuestro dedito, vamos a ayudar a que los pétalos se corten de una manera limpia y sin tanta rebaba. Porque, digo, si bien al final se le puede quitar, pues siempre es como que un doble trabajo. Entonces, si desde el principio podemos trabajar de manera más limpia y más precisa, pues vamos a hacerlo. Aquí nos vamos a ayudar un poquito con la herramienta, con mucho cuidado, porque esta florecita sí, los pétalos son un poquito más delicados. Entonces lo vamos a ir sacando del molde con mucho cuidado. Y vamos a ayudar de la herramienta, la vamos a sostener en nuestra mano. Y una vez que ya la tenemos afuera del molde, ahorita la vamos a acomodar. Vamos a tomar nuestro tapete, vamos a guardar nuestro fondant, que este ya no lo vamos a utilizar por el momento. Y recuerden siempre, el fondant hay que mantenerlo tapadito, fuera del aire, porque se empieza a secar. Lo volvemos a guardar. Y aquí viene la parte divertida. A mí me gusta trabajar mucho con estas espátulas, que son espátulas para arte, pero son muy flexibles y nos ayudan mucho para este tipo de trabajo. Ok, vamos a tomar nuestra herramienta de gancho. Aquí tenemos dos diferentes herramientas. Entonces vamos a buscar la que tenga la punta redondeadita. ¿Se fijan? Esta es una más picudita y esta es un poquito más redondeada. Con la parte redondeadita vamos a colocar nuestra forma de pétalo sobre el tapete y con un movimiento de afuera hacia adentro y presionando suficiente sin romper. Vamos a hacer curva. ¿Se fijaron? Vamos a hacer una vez más. Vamos de afuera hacia adentro con esta parte de la herramienta y presionando y lo vamos a hacer hacia adentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar un pétalo de una manera más natural y aparte le vamos a dar curva. Ahora, traten de no sostener sus pétalos o su forma porque se quiebra más fácil. Hay que seguirla, hay que seguirla. Le damos vuelta, seguimos dando vuelta. Este trabajo lo vamos a hacer con los seis moldes. Los dos grandes, los dos medianos y los dos chiquitos. Miren, queda como una conchita. Así tal cual como está, en este tamaño, ustedes ya la pueden utilizar simplemente para unos cupcakes sin necesidad o para decorar un pastel. Sin necesidad de hacer más nada. Una sola forma, la pequeña, aquí adentro con un poquito de royal icing o de pegamento. Le podemos hacer un centrito. Y es como una margarita. Si la hacen color blanco y le ponen un centrito amarillo, que es simplemente una bolita de fondant. Así ya nos queda una florecita con movimiento. ¿Ok? Y ese es para los mismos, o sea, para los tres tamaños funciona igual. Bueno, pero en este caso, para nosotros convertirlo en una gerbera, vamos a tomar nuestra florecita y la vamos a poner en el molde, en el moldeador. ¿Para qué? Para que así seque con la forma que tiene. Porque puede ser que haya humedad, entonces se nos pueden bajar un poquito los pétalos. ¿Sí? Aquí ya tenemos las pequeñas. A ver, aquí tengo otra pequeña que nos va a hacer falta. Vamos a hacer otra rápidamente, pequeña. ¿Se fijan? Ah, esta está súper hermosa porque está delicadita. Entonces, es con movimientos rápidos hacia adentro. Vamos a curvar y aparte al pétalo le vamos a dar textura un poquito más natural. ¿Ven? Rápidamente. Lo tenemos ya así. ¿Se fijan? Entonces, para armar la gerbera, esta la voy a retirar. Para armar la gerbera únicamente, ya tenemos nosotros aquí nuestras formas grandes. Dos grandes. Ya tenemos dos medianas. Si a esta se le cae el pétalito, no pasa nada. Se le puede volver a pegar o simplemente ahorita van a ver que no se va a notar. Entonces, vamos a empezar a montar, vamos a empezar a montar unas arriba de otras. Empezando por las grandes. Ponemos un poquito aquí en el centro. Y vamos a hacer un poquito más. Y vamos a hacer un poquito más. Tratando de que nuestros... Ahorita pegamos eso. Ustedes no se mortifiquen. Estos se pegan sencillamente con más pegamento. Y como vamos a montar arriba más formas, esto no se va a ver. Qué bueno que pasó esto. Para que ustedes vean que no hay que entrar en pánico. Que la florecita no se desbarata. Vamos a poner otra. Ahora vamos a poner la mediana. Vamos a ayudarnos con nuestra espátula. Ahí está viva esta flor. Ok. Aquí vamos a ir acomodando. Vamos a tratar de abrir un poquito aquí. Vamos a poner más pegamento. A ver si está. Vamos a poner esta otra mediana que acabamos nosotros de hacer. Muy bien. Esta se puede convertir también en una dahlia. Pueden hacer margaritas. Estas son las más pequeñas. Y la pequeña. Le dimos dimensionalidad. Vamos a tratar de abrir un poquito esto. Porque nos quedó muy cerradito. Ahí está. Miren qué linda quedó. Aquí, como hicimos hace rato. Cuando la muestra de la margarita. Porque en un solo molde podemos sacar una margarita. Entonces vamos a ponerle el centro. Y aquí ya podemos ser creativos. ¿Cómo? Bueno, tenemos brillitos en azúcar. Tenemos estas, unas perlitas muy lindas que igual se pegan con un poco de pegamento. Vamos a tomar unas poquitas. Las podemos poner ahí en el centro. Las acomodamos. Vamos a dejar secar. Si de pronto sienten que no pega con el pegamento. Y tienen un poquito de royal icing. Lo pueden poner. Aquí ya lo vamos acomodando. Ya nos quedó una linda. Cervera. Igual le podemos poner un poquito de brillito. Mira qué linda está azúcar. Granulada y brillosa. Y ya le da más textura. Y ya, esta la dejamos secar. Y una vez que está seca, la montamos sobre nuestro cupcake. Esta fue la gervera. Rápidamente vamos a hacer un alcatraz. Es una flor sumamente elegante. Realmente poca gente la utiliza en los pasteles. Esta te sirve para pasteles de boda. Bueno, vamos a dejar este proyecto para la siguiente ocasión. Para que no se pierdan nuestras cápsulas. Les agradezco mucho el haberse quedado con nosotros. Búsquenos en redes sociales. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!